Bueno y además el invierno llegó y se hace sentir con sus bajas temperaturas y a pesar de las cuarentenas las personas buscan los mejores productos para abrigarse durante esta época del año. ¿Cómo están combatiendo el frío los chilenos? Veamos la nota de Ignacio Navarro. Con la llegada del invierno a las bajas temperaturas, las familias chilenas se alistan ingeniosamente para enfrentar la época más fría del año. Yo tengo dos frazadas, el cobertor y encima pongo mantitas de polas que son igual abrigaditas. ¿Calienta camas usa? No, no uso, uso guatero, no es que soy viejita. Uso un marido tonto, que es el guatero, y uso calienta camas. Al estar más tiempo en casa debido a la cuarentena, los chilenos a través de diversos comercios online han adquirido mantas, sofisticados guateros y calienta camas, además de otros productos modernos para combatir el frío. Este invierno ha sido lluvioso y más frío, hemos visto una alta demanda en calefacción prácticamente por todo lo que teníamos el año pasado. Principalmente los clientes están buscando estufa parafina, y hay otros clientes que están buscando estas frazadas o calientas pies que son eléctricos, que son impermeables, que tienen un time y te permite también estar caliente dentro de tu casa. Mientras que en el sitio Yapo.cl, plataforma de compra y venta de productos usados, las ventas de artículos de calefacción han aumentado en un 45% en comparación con el año anterior, aquí las personas buscan desde una clásica estufa hasta artefactos más modernos y portátiles. Las personas están buscando maneras de calefaccionarse de la forma que sea, por un lado vemos el tema de los calienta camas, luego tenemos los guateros, que es algo que mucha gente está buscando también, que tienen los de semillas, los de agua y distintas opciones, y es una buena alternativa para en el fondo tener al lado de tus manos si es que tienes que estar trabajando. La ropa también toma una vital importancia en este periodo, tanto si estamos en casa o cuando estemos en el exterior, expertos recomiendan abrigarse con al menos tres capas y privilegiar materiales que mantengan la temperatura corporal. Están muy de moda estos pijamas de animales, así que ese funciona súper bien, súper abrigadito. ¿Un pijama entero, digamos? Un pijama completo, claro, como un bebé. Y solo de curiosidad, ¿qué animal es? Tengo un esticho. ¿Un esticho? Sí. ¿Como el de la velígula? Como el de la velígula, claro. Se recomienda que la tela que va a estar en contacto directo con la superficie corporal o con la piel debe ser principalmente de algodón. Y aquellas telas como el nylon, el poliéster, que son más sintéticas, se deben reservar o se deben ocupar para las capas externas. Pero de nada sirve invertir en calefaccionar el hogar y preocuparnos de vestir adecuadamente. Si no revisamos la aislación de la casa, casi un 25% del calor se puede perder a través de rendijas y aberturas en puertas y ventanas. El confort térmico está dado cuando uno está en un espacio habitable entre 18 y 22 grados. Una casa bien aislada permite que se evite esa pérdida de calor o se haga más lenta. Y con esto, a la larga, uno ahorra energía y ahorra dinero. Desde las clásicas estufas a parafina y gas, hasta artefactos más portátiles y modernos, así los chilenos buscan combatir las bajas temperaturas. Como ya sabemos, la emergencia sanitaria nos deja también una emergencia social, con trabajos que se pierden e ingresos familiares que en algunos casos caen y dramáticamente. Les vamos a contar ahora cómo en el norte del país se organizaron para entregar a una decena de familias una ayuda muy poco usual y que apunta a la autoproducción de alimentos.